No te salí, señor, salí, señor Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Nueva ley, nuevale alzar En la nueva creación Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Mi belleza en el cannoario En la roca hay una cruz Muerte que integrada vida Nuevo standés, nueva luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!